Os juro que vosotros vais a reaccionar en directo, de la misma forma que yo, al peso. Llevamos un poco más de dos semanas de entrenamiento y de los 70 y casi 4 kilos con los que empecé a entrenar, vamos a ver cómo ha quedado la cosa. Señoras y señores, parece que la cosa no va mal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Ya veis dónde empezamos hoy. El video en el puerto de La Palombera, y más ni menos que a 1.260 metros de altitud. Y esto quiere decir que por una vez, después de 7 días o 8, ya no sé, he perdido la cuenta, en el rodillo, porque la verdad es que hacía un día malísimo, tanto de lluvia como de viento. Volvemos al rodillo, pero bueno, dicho esto, os voy a enseñar cómo ha arrancado el día, porque la verdad es que hemos empezado con una grupeta desplendida. Mira el vecino, que clase, mira, mira. Mira qué grupeta, eh, sí señor. Bueno chicos, pues aquí vamos subiendo la palombera, y fijaos qué paisajes más bonitos. Fijaos, fijaos. Ahora que no hay puertos, y puertos en Cantabria, pero este es espectacular. No sé más guapos, eh, pero espectacular. Además vamos hoy aquí con el amigo Marcos, que es el novio de una compañera de trabajo de mi chica, que hoy le está echando huevos. Y ya os digo yo, que después de siete días de rodillo encerrado con una lluvia, un viento que es de horror, se agradece, se agradece poder salir y hacer una tirada larga a un ritmo cómodo. ¡Oh, buen día, mira cómo ganemos! Mira, 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 mira. ¡Escestiva! Yo hoy llevo bastante cauce, como decían los vikineros, el Guadiana ha vuelto, porque ya voy a por el segundo vídeo, en menos de una semana, esto es increíble. Lo dicho, ¿cuánto creéis me va a durar esto? Vamos a seguir para arriba, porque luego os tengo que decir que estoy encantado con el 1030, porque es que esto, o sea, llevo todo controlado. Me dice lo que tengo de subida, dónde están las pendientes duras, tal, todo lo que me he perdido yo estos años, sin haberme hecho el paso al 1030. Mira, 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 mira. Mira, mira. O sea, esto, Cantabria, Paraíso Natural para el ciclismo. Brutal esta subida, dura, larga, pero lo mismo que tiene de lube y de larga, lo tiene espectacular. Y ahora aquí sí que vamos viendo nieve, en la parte yo creo que más bonita del puerto, fijaros, qué preciosidad. Bueno, pues ya estamos en casa chicos, aunque vosotros no lo hayáis visto en el vídeo, ya han pasado prácticamente 24 horas desde ese último plano. Al final el objetivo era tocar nieve en la palombera y tocamos nieve, porque la parte de arriba ya sí que estaba ya bastante más, o sea, con bastante más nieve y todo eso. Y fue un gusto, fue un placer realmente después de tanto tiempo poder volver a salir con la grupeta, haciendo una cosa más allá de un confinamiento municipal, poder hacerlo en exterior con sol. O sea, la verdad es que no sabéis, no os hacéis una idea de lo mucho de menos que echaba el poder disfrutar así de la bicicleta y sobre todo eso, ¿no? Retomando también kilómetros con la grupeta, que la verdad es que, ya os digo, tenía mogollón, mogollón de ganas de ir con ellos. Para lo que trata de este vídeo es porque, bueno, ya lo habéis visto en el título, me he planteado un reto, ¿no? O más que un reto, es una curiosidad e intentar plasmarlo pues de la forma más científica, entre comillas, o con los datos más sostenibles posible. Que es que estoy haciendo un experimento, básicamente, para ver, intentar averiguar a través de datos, o sea, ya sabéis que utilizo la herramienta TrainingPix para el tema de los entrenamientos. Y aunque sí que es verdad que no hay ningún entrenador, nada oficial, que me esté guiando, pautando y diciendo lo que tengo que hacer, vamos a utilizar esta herramienta para medir, pues, lo que os digo. ¿Cuánto somos capaces de mejorar? ¿Cuánto soy capaz yo de mejorar en cosa de un mes? Pues, ya sabéis, el contexto, yo venía de haber hecho un confinamiento muy fuerte, muy fuerte, o sea, realmente desde que entreno con potencia es cuando mejores registros he estado haciendo. Llegué a mover incluso más de 350 vatios en 20 minutos con 65-66 kilos de peso, es decir, 6 más de los que estoy dando actualmente. Ya habéis visto que en verano me he dejado un poquito, pero lo curioso es que, bueno, después de haber estado en un confinamiento, después de finales de mayo, digamos, que dejé la bicicleta por completo, en septiembre tuve un pico, que todo esto os lo estaré poniendo aquí con los gráficos del TrainingPix, pues, para que veáis un poco cuál es la montaña rusa en la que yo vivo, y el caso es que, bueno, el día 27 de noviembre es cuando decidí, pues, empezar a poner en marcha este proyecto de ver cómo de fuerte soy capaz de ponerme en un mes. Ya llevamos ya cumplidas más de dos semanas, ya habéis visto que ya empieza a haber una bajada considerable de peso, pero los datos más importantes, y ahora los vais a ver, son las mejoras que estamos notando en menos de tres semanas, ya en cuanto al rendimiento. Este vídeo tendrá una segunda parte, que será ya mirando firmemente, después de haber pasado un mes, cuáles han sido los resultados obtenidos, comparando un poco los datos que teníamos el 27 de noviembre, cuando hicimos la primera salida, o esa semana, digamos, porque vamos a comparar registros de 20 minutos, de 10 minutos, de 5, de 1, incluso sprints de 15 segundos, y luego vamos a hacer exactamente lo mismo, pero una vez pasado, pues, ese mes, que será concretamente el 27 de diciembre. Entonces, los resultados ya los estáis viendo. Sobre todo, lo que estamos haciendo ahora es aumentar muchísimo la capacidad que tenemos de esfuerzo en 20 minutos, es decir, hemos pasado de morirnos, literalmente, con 260-270 vatios, a realmente poder estar moviendo 300 vatios con cierta comodidad, lo cual yo creo que es una mejora considerable, si tenemos en cuenta que también, encima, estamos perdiendo peso. Pero bueno, esto más a detalle, simplemente hoy este vídeo quería que fuera a modo introductorio, lo iremos viendo más adelante, y lo que quiero recalcar es que toda esta planificación realmente es a mi libre albedrío. Como os digo siempre, yo considero que en el ciclismo ya he intentado lo que tenía que intentar, es decir, quería llegar a profesionales y me quedé por el camino, no sin antes haber sido subcampeón de España, campeón de Euskadi, campeón de Guipúzcoa, etc., pero no fue suficiente, y entonces me quedé por el camino. Entonces, por eso mismo, a día de hoy no tengo más pretensiones, más allá de pasarlo bien, disfrutar en grupeta, y ya está, y de vez en cuando, pues sí, picarme con alguno, intentar hacerlo lo mejor posible en alguna marcha, pero sí que es verdad que ya no tengo nada que demostrar a nadie, ni tan siquiera a mí mismo, o sea, ya vi que no fui capaz de conseguir el objetivo por el que estaba luchando, y ahora simplemente me centro en disfrutar al máximo posible la bicicleta, que es sin duda la mayor de mis pasiones. Así que, dicho esto, lo quería decir para que hubiera un contexto, y sobre todo también quería decir que muy probablemente esté haciendo muchas cosas mal, por lo cual no quiero que lo tengáis en cuenta, porque no estoy, digamos, que apoyado por ningún entrenador ni nada. Yo hago lo que en cada momento me apetece, con lo que me paso bien, y si encima en el camino obtenemos resultados, pues mejor que mejor. Pero lo dicho, quiero ver cómo de fuerte me pongo sin tener una pauta, simplemente disfrutando, haciendo ciclismo y pasándome lo en grande. Así que, dicho esto, como digo siempre, tú y yo nos vemos en el próximo vídeo, que espero que sea pronto, pero mientras tanto, a disfrutar, chavales. Vale, y me acabo de dar cuenta de que ya he acabado de editar el vídeo, me ha quedado en 9 minutos 30, y no sé por qué dicen que en YouTube lo mejor es que, bueno, si te quedan pocos segundos, hacer un poco, meter un poco de relleno, que se dice, para llegar a los 10 minutos. Entonces, vamos a utilizarlo como en el último vídeo, para que digáis, por ejemplo, en comentarios, la palabra aguacate. Creo que también hay un emoji, así que también lo podéis poner, y ya aprovechaba también para deciros que, oye, ya estáis viendo bastantes cositas nuevas, que el que me siga en Instagram ya se habrá dado cuenta, pero ya estáis viendo bastantes cosas nuevas por el canal. Casco HJC, gafas 100%, un nuevo Garmin que me he comprado, así que nada, poco a poco ya os iré enseñando y hablando sobre estas cosas, porque ya habéis visto que llevo 3 semanas prácticamente andando en bicicleta, así que quiero probarlas bien para poder daros mi opinión. Y lo dicho, todo esto no es fruto de ninguna colaboración, o sea, las gafas me las regaló mi hermano, el casco me lo compré yo, y el Garmin exactamente igual. Así que lo dicho, ahora sí que sí, chicos, nos vemos en el próximo vídeo, así que mientras tanto, ¡a disfrutar, chavales! ¡Gracias! ¡Gracias!